Más información, SOPAP tiene a la venta ya su tradicional bono anual. Vamos a hablar de esto con Marcela Fálico, que ya está en línea. Marcela, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias a ustedes. Marcela, bueno, buscando siempre alternativas para poder solventar los gastos de SOPAP, en este caso está a la venta el bono anual. Sí, sí, ya tenemos a la venta el bono anual. Bueno, bien, viene a ser medio parecido como fue el bono solidario que se sorteó el mes pasado, que tiene grandes premios, así que ahora ya lo tenemos a la venta otra vez en la calle. Sale 8.000 pesos, vendría a ser 10 cuotas de 800 pesos, y, bueno, va a tener el sorteo final, tiene 4 de 50.000 pesos, 4 de 100.000, 4 de 250.000. Después lo más grande es un departamento o 5 millones. Eso sería, después tienen sorteo, eso se hace a través de, así, de bolillero, de un sorteo computarizado. Bien. Y después, bueno, después con los números hay sorteos semanales, mensuales. Tenemos un lindo, la verdad que es muy linda, muy linda rifa. Bien. Marcela, ¿cómo pueden hacer aquellas personas que quieran colaborar para obtener el bono? Sí, y me llaman, me mandan un mensaje al 1562 4767, y yo le mando, le mandamos el vendedor. Van a casa, después van y le van a cobrar todos los meses y todo. Bien. ¿Lo comercializa solamente la gente de SOPAP? Sí, nosotros, o sea, digamos, eso de afuera nosotros somos los representantes acá, somos de SOPAP. Después de toda la zona, pero bueno, después lo puede, se puede, lo que tiene lindo es que se pueda seguir el sorteo, se puede seguir después uno por televisión, se va a sortear en febrero del 2023. Tenemos todo el año, se va veniendo todo el año. Y bueno, después se puede seguir por el año pasado, o sea, el de este que se hizo el mes pasado, se siguió todo por televisión. La verdad que todo muy sencillo y muy cristalino, digamos todo, porque uno puede seguir todo el sorteo. Bien, se hace de forma transparente para que todo el mundo pueda colaborar. Todo, todo. Colaborar. Y acá con el otro sorteo, el de pasado, el otro hubo tres, cuatro premios acá. Hubo un premio grande que fue la pileta, después premio de 50.000 pesos, el otro anterior. Así que, bueno, lindo. Una gran colaboración para nosotros, la verdad que, porque nunca, siempre, siempre hay muchos gastos y bueno, siempre estamos luchando, porque por suerte ahora tenemos más ayuda de la municipalidad y eso, pero, bueno, son muchos los gastos que hay y no hay plata que alcance. Así que esto es una gran ayuda. ¿Cómo están trabajando hoy esto de la ayuda de la municipalidad? Es importante, pero digo, ¿cómo se sigue trabajando en el refugio? Sí, ahí seguimos siempre con la gente. Estamos buscando también gente, alguna persona así para ser de franquero. Si alguien quiere, así, tres o cuatro veces a la semana, distintos turnos que son para los franqueros. Y bueno, siempre seguimos recibiendo, porque la verdad que últimamente cada vez se está recibiendo más animales. Pocos salen y entran muchos. Claro. Cada vez más cantidad. La verdad que se encuentran muchos animales abandonados en la calle, perras en celo, todo. La verdad que mucho abandono hay últimamente. ¿Cómo se encuentran las instalaciones del refugio, teniendo en cuenta, bueno, situaciones particulares como las intensas lluvias del último tiempo, el temporal del fin de semana? ¿Cómo se encuentran las instalaciones del refugio? Sí, por suerte el temporal este último no nos hizo nada más que romper algunas ramas de las plantas, y eso, por suerte por las duras del techo, y eso no hubo. Y la otra lluvia anterior, bueno, después es el agua nomás, bueno, lo que estuvo complicado con los caminos, por la calle esa que tuvo unos cuantos días complicada, para el paso, pero bueno, que ellos la vamos tirando. Y ahora ya, bueno, creo que este año ya se está proyectando para hacer, la municipalidad nos va a hacer todo nuevo, así que ahí ya tenemos buena perspectiva para este año, creo que va a ser muy buen año, este año para las instalaciones y todo eso. ¿Está el compromiso del municipio de hacerlo este año? Sí, 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 ya tenemos todos los proyectos, o sea, ya tenemos que presentar todos los proyectos y eso, y sí, 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 lo tenemos que idear y eso a nosotros, y nos van a hacer todo nuevo. En algún momento se había hablado de un refugio en otro lugar, ¿la idea es hacerlo ahí mismo mejorado o trasladarlo? Sí, no, 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 ahí mismo, ahí mismo se va a hacer. En el mismo predio. Sí, sí, en el mismo predio se va a hacer, sí, porque hay lugar, hay lugar y ya, sí, no, 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 se va a hacer todo ahí. ¿Y en qué consistirían las obras, Marcela, que promete el municipio? Y hacer todos caniles, se va a hacer todos caniles alrededor, mucha más cantidad de caniles que tenemos, bien hecho, como para no tener que tener, tener mucha cantidad de animales en, digamos, en un canil, entonces vamos a hacer muchos caniles chicos, o sea, como para que entren entre siete, ocho perros, así, entonces, o diez, ponele. Entonces, es más fácil para, o sea, si no se peleen, no hay tanta cantidad de animales juntos, se puede separar mejor, por suerte ahora ya tenemos prácticamente todas las perras castradas, también, así que eso es una gran cosa, son las que van entrando nomás ahora de, que se van encontrando ahora últimamente, pero después del resto ya está todo castrado, tanto perra como perro. Así que, bueno, eso ya también es un gran avance, que siempre, un anhelo que siempre tuvimos, ¿no?, que es lo principal. Así que, bueno, así que cuando, en el transcurso del año, seguro que vamos a tener, la idea es para el fin de año ya tener todo nuevo. Bien, ojalá. Así que, ojalá, sí, sí, la verdad que sí, porque, aparte, es mucho mejor para la gente que trabaja tener los perros más separados. Claro, sí, seguro. Y otra cosa también, por ahí, hay gente que va, como sé que estamos pidiendo, y pidiendo así para franquero, pero, claro, cuando uno va y ve que hay tanta cantidad de perros todos juntos, es como que, el que no está acostumbrado, le da miedo. Claro. Entonces, bueno, ya, cuando uno tener, que poner, tener ocho, diez, a lo sumo, juntos, todo así en canines separados, va a ser más fácil, más fácil para todos. Bien. Así que, bueno, queremos tener un buen año este. Un buen comienzo de año, al menos por los compromisos asumidos, ojalá se puedan cumplir y, finalmente, SOPAP reciba la ayuda que necesita por la tarea que realizan. Sí, 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 la verdad que estamos recibiendo mucho más ayuda ahora del municipio, y bueno, y todo esto, y vamos a seguir, vamos a seguir todo bien. Bien. Marcela, como siempre, muchísimas gracias por toda la información, y a disposición para seguir difundiendo el trabajo. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bueno, Marcela Fálico, de SOPAP, pidiendo la colaboración de la comunidad en la compra del bono, en este caso, para poder seguir atendiendo a los animales, gran cantidad, llegan cada vez más, pero la muy buena noticia tiene que ver con el compromiso del municipio de realizar este año todos los caniles nuevos, algo que hace mucho tiempo se viene prometiendo para el refugio, todos los caniles nuevos y mejorar el predio para poder trabajar de una mejor manera. Gracias. 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 Gracias.